La oportunidad de ganar esto es lo único que vas a ganar hasta los frikis Y nada, me ha dicho, te voy a decir que se que es un grupo contra él y le voy a hacer tu ID de PC, pa' que le agregue, pa' que te agregue, que el juego también entiende Si te va a ganar, le quito el combo de este O si, o si, pero el PPC barra-baja podrá de este kit, que no le va a ganar ni de coñe Lo sé, no le va a ganar ¿A qué? ¿Cómo le va a ganar? Uno de mando, uno de mando, de mando ¿Se juega con mando? Si juega con mando, esa es la cosa ¿Cómo le va a ganar a alguien con mando? Con mando Si fuera teclado y ratón, pues al menos ¿Pero con mando? ¿Bruh? Y no es por discriminar a los de mando Si yo juego a mando, solo que Ahora mismo no se puede pillar mi nivel el mando A no ser que sea Faceway Pues no A ver No, tampoco te vengas tú muy arriba Que tampoco eres aquí, Lolito Fernández Pero en mando, en mando Alguien de mando no me gana ahora A no ser que sea Aquí Otaku Master 3000 Que si tiene ese nombre Solo por tener esos nombres Le dejo ganar Que me mate a pico Si hace falta Si se llama Otaku Master 3000 Tío, a mí se me va a poner Matar un tal Otaku Master O Otaku Tal Mira Voy a borrar el juego Y voy a pasar al Minecraft Ojalá Al competidor del mundo Ojalá Si no te entendremos Que jugar más contigo Tu callate Que eres más malo Juegos en Minecraft Que, que dices Tu si que eres malo Yo, yo Yo hago Minecraft Técnico Minecraft técnico Tu, tu no sabes De Minecraft técnico Tu eres un fecas Fecas Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Te, te mata críticos Con la espada de diamante Encantada Con Shardness 5 Te, te mata críticos Te mata críticos Te mata críticos Y no, no te doy un Minecraft cabrón Va, va Es que te doy un de fecha Primero ten un PC crack Uy, luego en Play 4 Soy pobre Pero no puedes jugar conmigo En PC con Play 4 Bueno, pues me acoplo En casa de mi tío Y al mismo que me deje el PC Ya está Y te instalas en Minecraft Y te revienta críticos Pero tú no sabes Los críticos que meto yo, eh Yo, yo Soy el puto dios del Minecraft El único que me gana Es Jordi Jordi sí que es un pro del Minecraft Jordi es buenísimo No, tu primo Mi primo sí que es bueno en Minecraft Es un viciado de mierda Sí, tu primo Es un viciado de mierda Jordi se viciado Yo en 2013 Hago competitivo online Que Jordi no es un del pecho Yo estoy aprendiendo de él a jugar al Minecraft Jordi revienta a tu amigo ese En Minecraft Pero si me lo voy a quedar igual todo Crack ¿Por qué me tapa? Es que pasa en el lado de este Pasa en el le Mi idea a tu amigo Que se hizo 18 kills falsas Pero si te la he pasao Si te la he pasao Si te la he pasao La ID Estás siempre en el lejos ¿Me has pasa la ID? No La ID Excalibur Barra baja 72 La S mayúscula Pero mándamela Pero mándamela Ha sido algún copia y pega Copia y pasta Hostia Que jeje Pero juega en PC Con mando Hola, hola Un Skull Trooper morado Un Skull Trooper morado He matado al Skull Trooper morado He matado un puto Skull Trooper morado He matado un tío a pico He matado al puto Skull Trooper morado Muertos los tres He matado un puto Skull Trooper morado He matado un puto Skull Trooper morado Que era un puto Skull Trooper morado Que sí, que sí, que no lo creo Está grabado en directo Como matar a Skull Trooper morado Lol, tío Ese tío si que tenía que ser muy bueno Solo que le he pillado por cabía Yo lo admito Mira, Botardater 15 ¿De qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es... es... Kaki 72 Lo he añadido Pero tiene que ser más malo Es que... Sigo convencido que uno de... De Magno Nunca va a poder ganar uno de PC Porque es algo que no se puede hacer ¿Por qué queréis que Andreu se ha cambiado de teclado y rato? Porque sabe que Magno no tiene nada que hacer Contra mí Y porque Andreu no habla Eso es una gran duda Andreu Lo mejor es que has tomado un negro en el clavo Oh Andreu, si me escuchas Vale, si no se escucha Si, nos escucha La pregunta es que nos da un tiro Eh, mirad la de... La... Andreu Mira la fit, está Destry ¿Qué? ¿Está Destry? Hostia, es verdad Es verdad ¿Está Destry? Está Destry ¿Qué dices? Nos hemos encontrado Destry ¿Dónde está? El meca está aquí El meca está aquí Está aquí Destry Destry está aquí Vamos a por él Vamos a por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira dónde he marcado Tengo lanzadera Tengo una lanzadera Vámonos Deilo, deilo, deilo Vámonos, vámonos A por eso A por eso A por eso A por eso Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Están aquí LOL Yo tengo un lípido Yo tengo un lípido LOL Sin querer Porque vida es punta Yo, eh LOL Que esconde Darme balas Darme balas Que salga en la puta partida Destry Que salga en la partida Con un nuevo a tres Vámonos Coñol, no aguante Tras, a mí me voy a bala que todo Porfa No tengo más De este peta tengo dos solo Alza Es que vamos Alza, alza, alza Que no se muerta Que no se muerta Se va a balsa Se va a balsa Segurísimo A revivirlo Sí No, pero Destry está con vida Pero mirar en directo Mirar en directo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que nos hemos encontrado haciendo una partida? No, no, no No lo miréis No lo miréis Porque si no Voy a subir un vídeo De Destro De Me encuentro con Deil Y con Destro Con Destry Y con Deilo En una partida Y pasa eso Pero Que a lo mejor Está Willy A lo mejor Está Willy Me está disparando Me está disparando Me está disparando Me está disparando ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Lol! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡No, no, no! ¡Dilo! ¡Me ha metido uno en mi pazo En el aire! ¡Lol! Destry, tío No tengo escopeta buena No, no, no ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío?